El Domingo Undésimo Queridos hermanos y hermanas, estamos retomando las lecturas dominicales del tiempo ordinario y hoy nos toca el Domingo Undésimo, porque entre tanto había la Pascua, había la Cuaresma y después de la Pascua, el domingo siguiente fue el Domingo de la Santísima Trinidad y el jueves pasado teníamos la fiesta del Corpus Domini o Corpus Christi. Pues este domingo retomamos la lectura continuada del Evangelio del siglo A, San Mateo, es decir, en este año leemos San Mateo en el tiempo ordinario y hemos retomado la lectura en el capítulo 9 y hoy tenemos una partecita, el final del 9 y el comienzo del 10 y nos propone la Palabra de Dios reflexionar acerca de varios temas. Primero, que el Señor anunciaba la buena noticia y la buena noticia era el reino de Dios está cerca. Es decir, con palabras alentaba al pueblo de Israel a que tengan mucha, mucha esperanza. Pero junto con sus palabras, dice, salvó las enfermedades y dolencias. Es decir, no solamente con palabras se anuncia la buena noticia, sino también con obras. Y entonces hacía todo el bien que podía a quienes lo tenían cerca de él. Pero hay una constatación, al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban patinados y abatidos como ovejas que no tienen pastora. Y entonces dice a los discípulos, rueguen al dueño de los sembrados que envíen trabajadores para su cosecha. Es decir, el sacerdote, el obispo, la religiosa, no puede llegar a todas, todas, todas las comunidades, a todas, todas, todas las familias, imposible. Si el padre, el párroco, tuviera que almorzar una vez al año con cada una de las familias, en diez años, no terminaría de almorzar en cada casa del pueblo de Reyes. Y la parroquia, no solamente el pueblo de Reyes, porque estamos aquí en Rategia, estamos allá en San Felipe, estamos en Paichoc, estamos en San José, en San Juan, etc. Es imposible. Por eso, la cosecha es abundante. Los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de la Mies, que envíen obreros a la Mies. Importante, entonces, recalcar que es necesario que nosotros tengamos en cuenta que es importante nuestra misión. Porque no es solamente que el sacerdote, o la religiosa, o el obispo, que tienen que anunciar la buena noticia con palabras y con obras, sino que cada uno de nosotros también está llamado a dar testimonio de Cristo en nuestra vida cotidiana. Por eso, Jesús convocó a los doce discípulos. Les dio el poder de expulsar los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia, y a esos doce los llamó, ya no discípulos, sino apóstoles. ¿Qué quiere decir discípulo? Aquel que aprende, escucha y aprende todo lo que el maestro le enseña. Por eso, un discípulo tiene que tener un maestro. Un apóstol, en cambio, no es solamente el que tiene un maestro y es discípulo, sino a su vez anuncia y da testimonio de aquello que ha escuchado y ha aprendido de su maestro. Y por eso, el Señor nombró de entre sus discípulos a doce a quienes llamó apóstoles y a cada uno por su nombre. En primer lugar, a Simón, que se llamó luego Pedro, o tierra, y su hermano Andrés, a Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, y así sucesivamente, a cada uno de ellos los llamó por su nombre. Aunque a uno a quien lo entregó también lo llamó. A Judas Iscariote, el que lo traicionó y lo entregó, el Señor lo llamó. A buenos y malos, a dar buen testimonio y a veces no dan buen testimonio. El Señor llama a cada uno de nosotros desde el bautismo para que vayamos y anunciemos la buena noticia a nuestros paisanos, o sea, del mismo país, y en esta primera evangelización no se olviden que estamos en el capítulo 9, 8, 9 y 10. Entonces, en esta primera evangelización dice, no vayan a regiones paganas ni entren en la ciudad de los samaritanos, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Como para llamarnos la atención y para decirnos, estamos como en cuarentena, no podemos pasar del municipio a municipio, pero podemos en nuestro lugar fortalecer la esperanza, dar los ánimos unos con otros, fortalecer la gracia de que el Señor nos ha hecho hijos de Dios, que el reino de Dios está cerca, que el Señor nos propone la solidaridad de unos con otros para evitarnos todas las dolencias y el Señor nos ayuda a que nosotros amemos nuestras enfermedades espirituales, el egoísmo, la corrupción, todo ello para que podamos vivir como Él, iniciando el reino de Dios. Por eso, nos propone hemos recibido gratuitamente, lo demos gratuitamente. Sin embargo, no es fácil, porque dentro de todo ello está también el mal con Judas Escariote, con el mismo Pedro que en los momentos difíciles negó a Jesús y con todos los demás que huyeron, aunque sólo quedó Juan el discípulo amado al lado de María de la Cruz, pero a todos ellos nos llaman y a todos nosotros nos llaman conociendo nuestras debilidades y nuestras falencias. ¿A qué nos llaman? nos recuerda la primera lectura del libro del Éxodo. Nos llama a reflexionar qué debemos hacer. Llegaron los israelitas al desierto del Sinaí, partieron y cuando llegaron al desierto se establecieron ahí, hicieron su campamento frente a una montaña. Moisés subió a encontrarse con Dios y el Señor lo llamó desde la montaña y le dio un mensaje. Di esto a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto, cómo los conduje a ustedes con aras de águila, los traje hasta mí. El Señor nos hace recuerdo de toda la cosa buena que nos ha dado y nos sigue dando. Tenemos la luz del sol, tenemos la lluvia, tenemos los alimentos, tenemos el aire que respiramos, tenemos el agua, tenemos tantos beneficios. Pues bien, escuchen mi voz, observen mi alianza y entonces serán propiedad exclusiva entre todos los pueblos. Creo que el Señor nos ama muchísimo. Por eso, a pesar de la pandemia alrededor de los municipios, el nuestro todavía no tiene un caso positivo. Sin embargo, dicen, ustedes tienen que observar mi alianza. Ustedes tienen que hacer un pequeño protocolo de cómo van a vivir como hijos de Dios. Tenemos que pensar que tarde o temprano llegará el primer caso positivo y después los otros, etc. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo debemos hacer? ¿Nos vamos a escapar? ¿Vamos a enterrar la cabeza como los avestruces? ¿O vamos a enfrentar la cosa con dignidad? ¿Vamos a reconocer en las personas que se hubieran contagiado seres humanos? ¿O los vamos a desechar como aquel que no quiero que esté en mi comunidad? El hospital que tenemos es muy pequeño y como vamos calculando las cosas, las estadísticas, nos dicen una cierta digamos positividad es que en Bolivia apenas es el 3% y algo de mortalidad. Quiere decir que cada 100 que se van a enfermar más o menos 3 perderán la vida. Pero estamos con 17, 18% de los que necesitan hospital y si aquí se enferman 100, unos 18 tienen que ir al hospital y no sé si alcanza pero si se enferman 1000 serán 180 ahí si estamos sin hospital. Por eso es importante que tengamos cuidado que en estos momentos vayamos paso a paso enfermando y sanando porque también la palabra de los noticieros nos muestra que los que sanan tienen una cualidad es que ellos tienen o seen en su sangre el plasma que ayuda a los que están gravemente enfermos a no morir y por eso podríamos bajar mucho más la mortalidad que no sean 3 sino 1 de cada 100 que se enferman 1 no más muere y 99 se sanan y además obtenemos cierta inmunidad que nos ayuda porque si uno es un inmune el otro inmune y varios inmunes y hay alguno que está contagiado no puede contagiar a otros porque ya están inmunes es decir el señor nos está dando poco a poco sabiduría para buscar cómo enfrentar la dificultad vaya escuchen y vos observen mi alianza ustedes serán mi propiedad de entre los pueblos ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada el sacerdote del antiguo testamento era el intermediario entre Dios y el hombre Jesucristo es el único intermediario entre Dios y el hombre porque él siendo Dios se hizo hombre y desde esa humanidad nos ha consagrado a nosotros como hijos de Dios por eso participamos de ese sub sacerdocio y por eso nosotros nos animamos aunque somos débiles como nos dice la carta de San Pablo nos animamos a dar testimonio de Cristo San Pablo cuando escribe su carta a los cristianos de Roma dice el señor murió por cada uno de nosotros sin ningún mérito nos salvó nosotros éramos pecadores nosotros no merecíamos la vida eterna pero él nos dio esa vida eterna llevando a la cruz los pecados que a lo mejor nos impedían vivir eternamente y por eso muriendo en la cruz y resucitando nos regala la vida eterna nos regala la condición de hijo de Dios y nos pide el señor dar testimonio de ese hijo de Dios en este tiempo tan difícil de la pandemia y de la cuarentena miramos de hoy día al señor como dice el evangelio que estemos atentos a lo que el señor nos dice que seamos capaces de hacer como él anunciar a Cristo y la vida con palabras y con obras y que seamos capaces de continuar ese llamado buscando muchos más comprometidos en esta causa la cosecha es abundante los obreros son pocos rueguen al dueño de la cosecha que envíen más obreros ustedes han recibido gratuitamente denlo también gratuitamente que así sea Amén